Bienvenidos a la reflexión espalda de vida de miércoles 8 de marzo del 2023. ¿En quién depositamos nuestra confianza? El sabio Salomón en el Proverbio 29, versículo 25, nos dice Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Más allá de la sintaxi lingüística del versículo, lo importante es que cada persona aprenda a identificar a aquellas personas en quienes puede o no puede confiar. Es muy importante estar atento a las señales, a las advertencias, a las acciones propiamente dichas y ejecutadas por dicha persona en quien depositamos nuestra confianza y nuestra amistad. Es muy importante valorar e interpretar las palabras incoherentes, las promesas que no se cumplen, la falta de integralidad y la contradicción generada cuando una cosa dicen y otra hacen. Igualmente, es bueno tener en cuenta y es muy importante reconocer y valorar las cualidades positivas de las personas en las quienes depositamos nuestra confianza y que tienen virtudes y que tienen virtudes y que tienen virtudes y que tienen virtudes y valores como responsabilidad, honestidad, lealtad y sinceridad. Reflexionemos. Tenemos puesta toda nuestra confianza en Dios. Somos super cuidadosos y selectivos cuando escogemos a las personas en quienes depositamos nuestra confianza. Confiar en alguien siempre implica un cierto grado de riesgo. Sin embargo, es muy importante aprender a confiar siendo muy estudiosos, muy cuidadosos en la escogencia, porque como dice el refrán popular, no todo lo que brilla es oro. Debemos confiar en primer lugar en aquellas personas que han demostrado valores, virtudes iniludibles, que son dignos, que aportan a nuestra vida espiritualidad, valores, enseñanzas y nos dan consejos positivos para nuestra vida. En quien depositamos nuestra confianza, que el Señor los bendiga grandemente en este maravilloso día y nos vemos mañana en las reflexiones pan de vida.